No sabes cuánta angustia, mujer mi pecho anida, no sabes cuánto añora mi pobre corazón, son lágrimas que brotan ardientes de la herida y dejan en mi alma tristeza y desazón. Ya cubre mi cabeza la nieve de los años y temo que por ello me deje de querer y viaja a mis suspiros buscando desengaños, perdidos en las noches, ansiosos de volver. A vivo la esperanza que dentro de tu pecho encuentren un refugio y puedan pernotar que así no sucediera si tú no le das pecho irán por otro rumbo deseando descansar. Te ruego los recojas que son suspiros míos, no dejes que se valian y que no vuelvan más, mentirialos mi amada, que tiene mucho frío si deja que se muera no me verán jamás. No sabes cuánta angustia, mujer mi pecho anida, no sabes cuánto llora mi pobre corazón, son lágrimas que brotan ardientes de la herida y dejan en mi alma tristeza y desazón. Ya cubre mi cabeza la nieve de los años y temo que por ello me dejes de querer y viaja a mis suspiros buscando desengaños, perdidos en las noches, ansiosos de volver. Gracias por ver el video.